Música Mi nombre es Felipe Aguilar, artista audiovisual. Tengo un corto en el festival, en la sección de realidad virtual, que se llama Skirlas de 8 bits. Pues desde hace un par de años, como la primera vez que me probé uno de estos visores de realidad virtual, quedé totalmente fascinado con las posibilidades que le vi. Y dije, hay que empezar a trabajar en este medio, empezar a averiguar, a desarrollar lo que se necesite para contar historias en esto, porque le vi, pues es muy poderoso, o sea, como que nuestra generación creció con televisión en la casa, con videojuegos en la casa, y de repente llegó algo que me hizo sentir como algo totalmente nuevo y refrescante dentro del mundo audiovisual. Entonces le vi como una fuerza y un potencial que apenas estamos como medio arañando. El corto es basado en hechos reales. Un gran amigo, Carlos Villamizar, en 1990, cuando tenía 10 años, digamos, se vio enfrentado con la realidad del país. Ese tema del cambio de percepción de la realidad se nos hizo como perfecto para explorar en realidad virtual, que es un medio que está diseñado para cambiarte la percepción de la realidad. Empezamos a trabajar para hacer un juego de 10 niveles, que funciona en Android y en iPhone, y además tenemos la maquinita, pues que de pronto la viste ahí en Odeon, donde se está presentando el corto, pues la maquinita full size, donde uno puede jugar el juego también ahí. Entonces es como, pues digamos que el universo del proyecto comprende esos dos elementos, porque se volvió un tema como de transmedia, en donde el cortometraje en realidad virtual es una experiencia y el videojuego de 10 niveles es otra experiencia que te expande un poco el universo y te sigue contando más acerca del universo que habitaban los personajes en su momento. Me encanta el documental, digamos, este es como un argumental que hace mucho como que no trabajaba con actores y eso, que fue muy chévere como reencontrarse con ese tema. Y por otro lado, pues me encanta la fotografía, la foto fija, y con este tema de las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, como pues el libro que viste, que hay otro proyecto alterno que es de realidad aumentada, como pues siguiendo como las posibilidades que hay increíbles en este momento, que afortunadamente nos tocaron en nuestra disciplina de creadores audiovisuales, que están ahí las herramientas, entonces pues como me he dedicado mucho como a investigar y a explorar este tipo de nuevas tecnologías para ver que sale, y han salido cosas chévere. La verdad son pruebas, o sea, tanto el corto izquierdo de 8 bits como el libro de realidad aumentada son como los primeros acercamientos a cada una de esas tecnologías y pues es eso, es como todavía en testing como está esa industria, o sea, la industria de la realidad virtual está todavía en su infancia, no hay ningún estándar de nada, o sea, hay mil, o sea, hay por lo menos cinco vertientes, o digamos cinco compañías muy metidas en el cuento, pero no hay nada estandarizado aún como para que se vuelva masivo como pues no son los celulares y eso, que es lo que estamos esperando en ese medio, ¿no? Nos fuimos por ese lado de, hagámoslo en realidad virtual, los esquilas de 8 bits, para que el público en general lo pueda vivir lo más cercano y lo más fiel a como esa persona lo vivió. Los esperamos en el espacio Odeon, el lunes 11 de diciembre y martes 12 de diciembre, para la competencia VR, y también en el 2018 que BogoShorts seguirá creciendo. Soy Felipe Aguilar y también amo los cortos.